Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Richie, Peña, Chino y Nacho, esta canción nació de un pensamiento, y yo solo pienso en ti, mi niña bonita, oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión, tú me haces yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti y también para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña la frase te quiero, por eso mis labios te dicen te amo, cuando estamos juntos más nos enamoramos. Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, mi vida no es igual, con lo que te perdí, como te voy a olvidar, como te voy a olvidar. Dame mambo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Date! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Date! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Date! Sé que me dijiste que el amor existe y su poder hace lo que sea Y cambia el destino y quédate conmigo porque no soporto líder Con tu amor a la distancia, fortalece la confianza, termina siendo una odisa Hace la razón, pero mi corazón va ganando en esta pelea Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Dile, mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre que viene en el espejo Me dijo deja que vueles y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Entonces sigue mi sabio consejo Y tus recuerdos me están matando Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas dame un beso Solo quiero un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Que veré el final del camino Que veré el final del camino Sea así lo que era el destino Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós Gracias por ver el final del camino Gracias por ver el video